2069, esto es San Martín, y en la pantalla de Clónica ahora está Daniel, Daniel y su señora Cecilia. Vamos a conocer la historia de esta pareja que vino a comprar un auto a este lugar, mirá. Mirá para acá, mirá. Este lugar, a este lugar vinieron a comprar un auto. Salieron con el auto, salieron con el auto, fueron a hacer la verificación y le dijeron a la señora, señora, pero este auto es robado. No. Fue más o menos así. Sí, fue más o menos así. Le vendió un auto choreado. En el 2011 vinimos a comprar un... Pará, pará, le sacan el auto, le sacan el auto pelado y nunca más se lo devuelven. Claro, fue la choreado el auto. Porque eso que pagaron un auto, ahora no lo tienen. Claro, terrible, terrible. Sí, el auto no lo tenemos porque el ministro Cristian Ritondo lo donó como material didáctico a la planta Molinier. Nosotros fuimos a verificar en el año 2014. Como material didáctico, sí, su auto. Y bueno, pero el ministro se adueñó del auto. Nosotros fuimos a verificar en abril del 2014 y nos dijeron de que el auto era adulterado, que pertenecía al chasis que yo tenía, a otro auto que casualmente también lo adquirió la concesionaria Le Meridien y lo vendió en la sucursal de Caballito. Ah, pero... O sea que de acá salieron dos autos con el mismo chasis. O sea, dos autos pelados con el mismo chasis salieron de acá. ¿Qué se hizo? Sí. Dos autos adquiridos por la concesionaria Le Meridien. Uno HTT-596, que era el mío, y el otro patente IAU-482, que se prendió fuego en ruta 56, kilómetro 40, y jamás se supo nada de los restos. Claro. O sea, qué misteriosa forma de prenderse fuego. 15 minutos antes que terminara la póliza de seguro de ese auto, se prendió fuego y nunca se supo qué pasó con eso. Claro, y con los papeles hicieron el mellizo. Más que HTP, HDP. Sí. Exactamente. Yo desde el año 2016 que le estoy reclamando a Peugeot, cuando Peugeot me entrega esta nota, donde se hace cargo de que es un error de fábrica, donde dice que vuelven a grabar arriba, y todos sabemos que cuando se masilla y se graba arriba no es un error, es algo hecho con dolo, con intención. Desde el 2016 que le estoy pidiendo a fábrica la devolución de la unidad, y no, hoy estoy esperando a ver qué es lo que el departamento ejecutivo y comercial de Peugeot deciden que me van a entregar.